Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la vida de Priscila Presley. Priscila Ann Wagner nació en el Hospital Naval de Brooklyn el 24 de mayo de 1945. Su abuelo materno, Albert Henry Iverson, nació en Egersund, Noruega. Emigró a los Estados Unidos, donde se casó con Lorraine, de ascendencia escocesa e irlandesa e inglesa. Su única hija fue Anna Lillian Iverson. Más tarde la llamaron o le cambiaron el nombre a Ann. Ella dio a luz a Priscila a la edad de 19 años. El padre biológico de Priscila fue el piloto de la Marina de los Estados Unidos, James Wagner, hijo de Catherine y Harold Wagner. El 10 de agosto de 1944, a la edad de 23 años, se casó con la madre de Priscila. Habían estado saliendo durante más de tres años. Murió en un accidente aéreo cuando regresaba a casa de permiso cuando Priscila tenía seis meses. En 1948, Ann Wagner conoció a un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamado Paul Bollier, de Quebec, Canadá. La pareja se casó en un año y él se hizo cargo de la crianza de Priscila, y también tuvieron hijos juntos, Donald Bollier, nacido en 1949, Michel Bollier, en 1954, y Jeffrey Bollier, nacido en 1960, y los gemelos Thomas Bollier y Timothy Bollier. Priscila tomó su apellido y durante los años siguientes ayudó a cuidar a la creciente familia a medida que su carrera en la Fuerza Aérea los trasladaba de Connecticut a Nuevo México y a Maine. Se describió a sí misma durante este periodo como una niña tímida y bonita, infelizmente acostumbrada a mudarse de base en base cada dos o tres años. Priscila recordó más tarde lo incómoda que se sentía al tener que mudarse con tanta frecuencia, sin saber si alguna vez podría hacer amigos para toda la vida o si encajaría con las personas que conocería en el próximo lugar. En 1956, la familia Bollier se estableció en la ciudad llamada Del Valle, en Texas, pero pronto su padrastro fue trasladado a Wiesbaden, Alemania Occidental. Priscila se sentía abrumada por esta noticia, ya que justo después de la secundaria, su temor de tener que dejar atrás amigos y hacer otros nuevos se justificó una vez más. Cuando la familia Bollier llegó a Alemania, se hospedaron en el Hotel Hélène, pero después de tres meses, vivir allí se volvió demasiado caro y buscaron un lugar para alquilar. La familia se instaló en un apartamento grande, en un edificio antiguo construido mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Poco después de mudarse, los Bollier se dieron cuenta de que era un burdel, pero dada la escasez de viviendas, no tuvieron más remedio que quedarse. El 13 de septiembre de 1959, durante la carrera militar de Elvis Presley, conoció a Priscila en una fiesta en su casa en Bad Nauheim, Alemania. Algunos mencionan que Elvis, al conocer a Priscila, volvió a ser como un chico tímido y retraído frente a ella, pero al final de la noche, sin embargo, logró recomponerse. Los padres de Priscila estaban molestos por su regreso tardío a casa la noche de ese primer encuentro e insistieron en que nunca volviera a ver a Elvis. Pero cuando Elvis, deseoso de otra cita, prometió no volver a llevar la tarde a casa, cedieron. A partir de entonces, él y Priscila estuvieron juntos con frecuencia hasta su partida de Alemania Occidental en marzo de 1960. Después de que Elvis se fue, Priscila recibió una avalancha de solicitudes de entrevistas de los medios de comunicación de todo el mundo. Recibió correos de admiradores de fanáticos de Elvis, algunos positivos y otros negativos, así como correos de soldados solitarios. Con los rumores de las revistas de chismes sobre su relación con Nancy Sinatra, Priscila se convenció de que su romance con Elvis había terminado y que nunca lo volvería a ver. Después del regreso de Elvis a los Estados Unidos, logró mantenerse en contacto con él por teléfono, aunque no se volverían a ver hasta el verano de 1962, cuando los padres de Priscila acordaron permitirle visitarla durante dos semanas. Le permitieron ir con la condición de que Elvis pagara un viaje de ida y vuelta en primera clase y dispusiera que fuera acompañada en todo momento y que escribiera a casa todos los días. Elvis accedió a todas estas demandas y Priscila voló a Los Ángeles. Elvis le dijo que iban a Las Vegas y, para despistar a sus padres, hizo que Priscila escribiera una postal por cada día que estarían fuera, para que un miembro de su personal la enviara por correo desde Los Ángeles. Fue durante esta visita, durante un viaje a Las Vegas, que Priscila tomó por primera vez anfetaminas y pastillas para dormir para mantenerse al día con el estilo de vida de Elvis. Después de otra visita en Navidad, los padres de Priscila finalmente la dejaron mudarse definitivamente a Memphis en marzo de 1963. Parte del acuerdo era que ella asistiría a una escuela católica para niñas, la Escuela de la Inmaculada Concepción en Memphis, Tennessee, y vivió con el padre de Elvis y su madrastra en una casa separada a pocas calles de la mansión Graceland, hasta que se graduó de la escuela secundaria en junio de 1963. Parte del acuerdo también era que eventualmente se casarían. Sin embargo, según su autobiografía de 1985, titulada Elvis and Me, es decir, Elvis y yo, ella pasó noches enteras con la abuela en Graceland, y poco a poco trasladó allí sus pertenencias. Se cree que tenía su residencia permanente en Graceland desde mayo de 1963. Sus padres finalmente aceptaron que viviera allí si Elvis prometía casarse con ella. Priscila dijo más tarde, el movimiento fue natural, de todos modos, estuve allí todo el tiempo. Priscila estaba ansiosa por ir a Hollywood con Elvis, pero él le decía que estaba demasiado ocupado y que se quedaba en Memphis. Durante el rodaje de la película Viva a Las Vegas, Elvis inició un romance con su coprotagonista Anne Margaret. Cuando Priscila leyó estos informes en la prensa, se enfrentó a Elvis. Él le dijo que eran simples rumores para promocionar la película y que no debía creer todo lo que leía en la prensa. Durante los siguientes años, Elvis tuvo relaciones íntimas con muchas de sus actrices principales y coprotagonistas, mientras negaba su existencia a Priscila. Finalmente se le permitió visitarlo en Hollywood, pero sus visitas fueron breves. Poco antes de la Navidad de 1966, Elvis le propuso matrimonio a Priscila. Los relatos sugieren que Priscila amenazó con llevar su historia a la prensa si Elvis se negaba a casarse con ella, y que su padre amenazó con acusar a Elvis en virtud de la llamada ley Mann por llevar a un menor a través de las fronteras estatales con fines sexuales. El coronel Parker, manager de Elvis, también lo animó a casarse, recordándole la llamada cláusula moral de la compañía RCA dentro de su contrato discográfico. Priscila sugirió en una entrevista de 1973 con la revista Ladies Home Journal que ella y Elvis estaban muy felices de vivir juntos, pero en ese momento no era agradable simplemente vivir juntos. Los relatos de la cocinera de Elvis, Alberta, afirman que estaba tan molesto por la boda que un día ella lo sorprendió llorando por eso. Cuando ella le preguntó por qué no canceló la boda si lo molestaba tanto, él respondió, no tengo otra opción. Marty Lacker, un amigo cercano de Elvis, también ha hablado sobre la renuencia de Elvis a casarse, mientras que otros como Joe Espósito han afirmado que Elvis estaba emocionado de casarse con Priscila. En su libro titulado Elvis and Me, Priscila describe a Presley como un hombre muy apasionado que no era abiertamente sexual con ella. Según su relato, la cantante le dijo que tenían que esperar hasta casarse para tener relaciones sexuales. Él dijo, no digo que no podamos hacer otras cosas, es solo el encuentro real, quiero salvarlo. Priscila menciona en su autobiografía que era virgen y que ella y Elvis no tuvieron relaciones sexuales hasta la noche de bodas. Sin embargo, esta afirmación es cuestionada por la biógrafa Suzanne Finstad. La pareja se casó el 1 de mayo de 1967 en el Hotel Aladín de Las Vegas. La boda, organizada por el coronel Parker para maximizar la publicidad, contó con muy pocos invitados y terminó en solo ocho minutos. Fue seguida por una breve conferencia de prensa y un desayuno de recepción de 10 mil dólares al que asistieron amigos, familiares y socios comerciales de MGM-RCA y la agencia William Morris. La boda provocó rupturas entre Elvis y varios de sus amigos más cercanos que no fueron invitados a la ceremonia real de la boda. Para Robert DeGene, que había estado con Elvis desde el comienzo de su ascenso a la fama y le había dado a Elvis el papel de padrino en su propia boda, esto fue suficiente insulto como para que decidiera dejar su trabajo para Elvis. Muchos otros amigos de Elvis también se sintieron decepcionados y sintieron resentimiento hacia él durante muchos años, aunque culparon principalmente al coronel Parker por su exclusión y no al propio Elvis. Después de la recepción, Elvis y Priscila abordaron un jet privado y disfrutaron de una breve luna de miel en Palm Springs, California. El 4 de mayo, volaron de regreso a Memphis y se retiraron a su rancho privado, justo al otro lado de la frontera del estado de Mississippi, para un descanso de tres semanas. Muchos miembros del círculo íntimo de Elvis se unieron a ellos, aunque la mayor parte del tiempo la pareja se quedó sola y pudo disfrutar de la compañía del otro sin la intrusión de la mafia de Memphis, que era como se conocía al grupo de amigos de Elvis. Priscila se deleitaba con su oportunidad de ser una esposa adecuada, según los valores de la época, claro, cocinar, limpiar y lavar para su marido. Me encantaba jugar a las casitas, comentó más tarde, y agregó, esta era una oportunidad para cuidarlo yo misma, sin sirvientas ni amas de casa para mimarnos. En un intento por curar las desavenencias, Elvis y Priscila realizaron otra recepción en Graceland el 29 de mayo para los amigos y familiares que no pudieron asistir a las ceremonias originales. Poco después, Priscila descubrió que estaba embarazada. Estaba molesta por un embarazo tan temprano, segura de que destruiría la cercanía que finalmente había encontrado con Elvis. Ella le había preguntado antes si podía tomar píldoras anticonceptivas, pero Elvis había insistido en que aún no estaban perfeccionadas. Consideró el aborto, e incluso lo discutió con Elvis en un momento, pero ambos decidieron que no podrían vivir consigo mismos si lo hubieran llevado a cabo. Su única hija, Lisa Marie, nació exactamente nueve meses después de su boda el 1 de febrero de 1968. Priscila escribió en su libro Elvis and Me que cuando Elvis estaba filmando la película Vive un poco, ama un poco de 1968, ella comenzó a tomar lecciones de baile privadas. Se sintió profundamente atraída por el instructor conocido simplemente como Mark en el libro, y confiesa haber tenido una breve aventura. Sin embargo, da a entender que se arrepintió y dice, salí de eso dándome cuenta de que necesitaba mucho más de mi relación con Elvis. A pesar de la aventura de Priscila y las relaciones intermitentes de Elvis con sus coprotagonistas y actrices principales, los primeros años que estuvieron casados parecieron felices para la pareja. Sin embargo, cuando la carrera de Elvis despegó nuevamente después de su especial de televisión de 1968, estaba constantemente de gira y tocando en Las Vegas. Elvis también había estado saliendo con otras mujeres de vez en cuando, a menudo dejando a Priscila en casa con Lisa Marie. Debido a que Elvis estaba ausente con tanta frecuencia, el matrimonio se agrió. Elvis era un gran estudiante de karate y persuadió a Priscila para que lo hiciera. Priscila pensó que era una buena idea, ya que así pasaría el tiempo, mataría el tiempo que pasaba sola si tenía un pasatiempo en el cual concentrarse, y también estaba dispuesta a compartir los intereses de Elvis. Después de las interrupciones de Elvis, Priscila comenzó a tomar lecciones con Mike Stone, un instructor de karate que había conocido en 1972 en el backstage o detrás de escena de uno de los conciertos de Elvis. Pronto comenzó una aventura con él. Priscila afirma en su libro, mi relación con Mike ahora se había convertido en una aventura. Todavía amaba mucho a Elvis, pero en los próximos meses sabía que tendría que tomar una decisión crucial con respecto a mi destino. Más tarde, afirma, Elvis debe haber percibido mi nueva inquietud. Un par de meses después, dijo que Elvis había pedido verla en su suite de hotel. Fue entonces, cuando escribe en su libro, que Elvis me hizo el amor a la fuerza. Y le dijo, así es como un hombre de verdad hace el amor con su mujer. Más tarde, declaró en una entrevista que lamentaba su elección de palabras al describir el incidente, y dijo que había sido una exageración. Ella continuó diciendo después del incidente, lo que realmente me dolió fue que él no era sensible hacia mí como mujer, y su intento de reconciliación había llegado demasiado tarde. Lo que sugiere que sus acciones fueron un intento deliberado de reconciliación o compensación por su falta de interés sexual en Priscila, que había sido una fuente de dolor y descontento para ella durante años. Priscila afirma en su libro, él me había mencionado antes de que nos casáramos que nunca había podido hacer el amor con una mujer que tuviera un hijo, y luego expresó las repercusiones personales de su disfunción sexual diciendo, estoy empezando a dudar de mi propia sexualidad como mujer, mis necesidades físicas y emocionales no fueron satisfechas. Después de este incidente, Priscila resumió, este no era el hombre gentil y comprensivo que llegué a amar. Elvis y Priscila se separaron el 23 de febrero de 1972 y solicitaron la separación legal el 26 de julio. Para evitar que Priscila tuviera que publicar la dirección de su casa en los registros públicos y por lo tanto pusiera en riesgo su seguridad y la de Lisa Marie, Elvis solicitó el divorcio en su cumpleaños número 38, el 8 de enero de 1973. Más tarde ese mes, Elvis supuestamente se volvió paranoico con respecto a Mike Stone, el novio de Priscila, y dijo, tengo demasiado dolor, Stone debe morir. Sus arrebatos continuaron con tal intensidad que un médico no pudo calmarlo, incluso con grandes dosis de medicamentos. Después de otros dos días de furia, el amigo y guardaespaldas de Elvis, llamado Red West, hizo averiguaciones para contratar a un asesino a sueldo para que eliminara a Mike Stone, pero menciona que se sintió aliviado cuando Elvis dijo, oh diablos, dejémoslo por ahora, tal vez sea un poco pesado. El divorcio finalizó el 9 de octubre de 1973. La pareja acordó compartir la custodia de su hija y Priscila recibió un pago total en efectivo de $725.000, así como manutención del cónyuge, manutención de los hijos, el 5% de las nuevas editoriales de Elvis y la mitad de los ingresos de la venta de su casa en Beverly Hills. Originalmente, la pareja había acordado un acuerdo mucho más pequeño, un pago global de $100.000, $1.000 al mes de manutención del cónyuge y $500 al mes de manutención de los hijos. Priscila estaba ansiosa por salir adelante por su cuenta y demostrar que su matrimonio con Elvis no se trataba de dinero. Poco después, sin embargo, sus nuevos abogados la convencieron de aumentar sus demandas, señalando que una estrella de la estatura de Elvis fácilmente podría pagar más por su exesposa e hija. Priscila y Elvis permanecieron unidos, saliendo del juzgado el día de su divorcio tomados de la mano. En 1973, después de separarse de Elvis, Priscila Presley abrió una boutique de ropa en Los Ángeles llamada Bees & Bo, con su amiga y estilista Olivia Bees. Elvis apoyó a la empresa de Priscila e incluso se puso en contacto con varios amigos en relaciones públicas para ayudar con la promoción del lanzamiento. En una entrevista de 1973 para promocionar la apertura de la tienda, Priscila dijo, después de la separación, tuve que decidirme sobre lo que quería hacer, y como había trabajado con Olivia durante tanto tiempo en mi propia ropa, decidí probarla profesionalmente. Ambas diseñamos para la tienda y tenemos gente que cose para nosotros. La tienda fue una empresa exitosa, con clientes famosos como Cher, Liza Minelli, Lana Turner, Barbra Streisand y Natalie Wood, que compraban allí regularmente. La tienda cerró en 1976. Después de la muerte de Elvis en 1977, su padre Vernon fue uno de los albaceas de su patrimonio, que se mantuvo en fideicomiso para su hija Liza Marie. Vernon nombró a Priscila para que fuera su sucesora a su muerte. Ella asumió el papel tras la muerte de Vernon en 1979. La propiedad Graceland en sí misma costaba medio millón al año en mantenimiento, y los gastos habían reducido la herencia de Liza Marie a solo un millón. Los impuestos adeudados sobre la propiedad y otros gastos adeudados ascendieron a más de medio millón. Ante la necesidad de vender Graceland, Priscila examinó otras casas y museos famosos. Contrató a un director ejecutivo, Jack Soden, para convertir Graceland en una atracción turística. Graceland se abrió al público el 7 de junio de 1982. La apuesta de Priscila Presley valió la pena. Solo cuatro semanas después de abrir las puertas de Graceland, la finca recuperó todo el dinero que había invertido. Priscila se convirtió en presidenta de Elvis Presley Enterprises, algo así como Empresas Elvis Presley, afirmando que permanecería en el cargo hasta que Liza Marie cumpliera 21 años. Bajo la dirección de Priscila, la fortuna de la empresa se disparó y, finalmente, el fideicomiso llegó a tener un valor de más de 100 millones de dólares. En 1988, Priscila Presley lanzó su propia gama de fragancias y siguió con una gama de ropa de cama. También ha ayudado a producir un par de películas, incluyendo Desayuno con Einstein y Buscando a Graceland. En septiembre del año 2000, Priscila fue elegida miembro de la junta directiva de la productora Metro-Goldwyn-Mayer. Siempre solidaria, en 2015, Priscila se convirtió en la productora ejecutiva de un álbum de 14 pistas titulado If I Can Dream, Elvis Presley with the Royal Philharmonic Orchestra, algo así como si pudiera soñar Elvis Presley con la orquesta philarmónica. Ella mencionó, si Elvis estuviera aquí, estaría evolucionando y asumiendo riesgos, aparentemente como todos los demás hoy. También en ese año, el director general de correos de Estados Unidos, Megan Brennan y Priscila Presley, dedicaron una estampilla postal de Elvis que presentaba una fotografía en blanco y negro de 1955 del fotógrafo William Speer. Fue su segunda dedicatoria de un sello de la oficina de correos de Estados Unidos. El primero se emitió en 1993. Fue la estampilla postal más popular en la historia del servicio postal. Elvis se convirtió en el primer artista musical en aparecer en dos colecciones diferentes de sellos. El 16 de agosto del año 2019 se anunció que ella, junto con John Eddy y Sony Pictures, crearían y producirían Agent King o Agente Rey, una serie de ficción animada para adultos de Netflix que se centra en las incursiones nocturnas de su ex marido como espía del gobierno de Estados Unidos sin dejar de ser músico durante el día. En relación a la carrera como actriz de Priscila Presley, Hal B. Wallis, un productor de Hollywood que había financiado muchas de las películas anteriores de Elvis, había mostrado interés en firmar un contrato con Priscila. Elvis, sin embargo, no tenía intenciones de permitir que su esposa tuviera una carrera de ningún tipo. En su opinión, aunque muy común en ese momento, el lugar de una mujer estaba en el hogar cuidando a su hombre. Priscila había mostrado interés en bailar y modelar, pero su conocimiento de la postura de Elvis significaba que los mantuvo como pasatiempos en lugar de seguirlos como carreras. Una vez tuvo la oportunidad de modelar para una tienda local, pero cuando Elvis se enteró, le pidió que lo dejara. Originalmente, a Priscila Presley se le había ofrecido un papel como uno de Los Ángeles en Los Ángeles de Charlie. Rechazó el papel porque no le gustaba el programa. Priscila hizo su debut televisivo como copresentadora del programa That Amazing Animals o Aquellos Animales Maravillosos en 1980. En 1983 tuvo su primera oportunidad de actuar profesionalmente en un episodio de la temporada 2 del programa llamado The Fall Guy, episodio al cual se llamaba Manhunter. Luego encontró un papel en una película para televisión titulada El amor es para siempre, protagonizada junto a Michael Landon. Aunque la mayoría del elenco y el equipo la trataron bien y varios de sus coprotagonistas elogiaron su actuación, encontró difícil trabajar con Landon en el set. Después de que se emitió la película para televisión, Presley consiguió el papel de Jenna Waite en la telenovela Dallas. En realidad fue la tercera actriz en interpretar el papel de Jenna, pero lo interpretó durante más tiempo. Presley dejó el programa en 1988 después de cinco años. En 1988, Priscila Presley protagonizó junto a Leslie Nielsen la película The Naked Gun from the Files of Police Squad con el personaje de Jane Spencer. Presley continuaría actuando en las siguientes dos películas de la serie, The Naked Gun Two and a Half y The Smell of Fear 1991 y Naked Gun 33 más un tercio The Final Insult de 1994. Las tres películas se desempeñaron sólidamente en la taquilla. Entre estas películas apareció en las aventuras de Fort Fairlane en 1990 con Andrew Dice Clay. Durante mediados y finales de la década de 1990 hizo apariciones especiales en los exitosos programas de televisión Melrose Place, tocado por un ángel y Spin City. Priscila Presley ha tenido varias relaciones románticas desde su divorcio de Elvis. Inmediatamente después vivió con el instructor de karate Mike Stone, pero la relación se disolvió en 1975. Luego salió con el fotógrafo Terry O'Neill, el abogado Robert Kardashian, el peluquero Eli Esercer y el financiero Kirk Kerkorian. A partir de 1978, Presley tuvo una relación intermitente de seis años con el modelo masculino Michael Edwards, hasta que comenzó a desarrollar sentimientos por la adolescente Lisa Marie. Lisa Marie tenía entre 10 y 16 años durante su relación con su madre. Michael Edwards relata la historia de su relación en su libro titulado Priscila, Elvis y yo, de 1988, que revela sus relaciones con Julio Iglesias y Richard Gere a principios de la década de 1980. La relación más larga de Priscila Presley ha sido con el guionista brasileño convertido en programador de computadoras Marco Antonio García, también conocido como Marco Garibaldi, con quien vivió durante 22 años. Los dos fueron presentados por un amigo en común en 1984 después de que él escribiera un guión que ella leyó con la esperanza de producir. Su hijo, Navarone Garibaldi, nació el 1 de marzo de 1987. Presley protagonizaba la telenovela Dallas en horario estelar en ese momento, y su embarazo estaba incluido en la trama. En 2006 terminaron su relación. Al comienzo de su romance, Presley se aseguró de que Garibaldi firmara un acuerdo de promesa de que, si se separaban, él no escribiría un libro sobre ella. Entre los años 2006 y 2009, Priscila Presley salió con el ejecutivo de televisión británico Nigel Litgo. A principios de la década de 2010, estuvo vinculada al restaurador Richie Palmer, ex marido de Raquel Welch, así como con el animador australiano Barry Crocker y el DJ o disc jockey Toby Anstis. En 2017, varios medios de comunicación sospecharon que Presley estaba en una relación con su viejo amigo, el cantante galés Tom Jones, que había enviudado el año anterior. En 2021, Jones comentó sobre estos rumores, afirmando que se conocen desde la década de 1960 y que simplemente tienen una amistad cercana. En una entrevista con el diario inglés Daily Mail en marzo del año 2022, la ex esposa de Elvis Presley, Priscila, habló sobre los muy difíciles primeros años de su matrimonio con el rey, detallando el costo extremo del escrutinio público despiadado que enfrentó después de casarse a los 21 años. La actriz, que conoció a Elvis cuando ella tenía solo 14 años y el 24, habló sobre los primeros días de su matrimonio mientras visitaba una nueva exposición en Australia llamada Elvis, directo desde Graceland, esto en la Galería de Arte Béndigo. Ella recordó, descubrí lo malvadas que pueden ser las personas. Había rumores de que estaba embarazada y por eso se casó y dije, oh Dios mío, esto no va a ser bueno para mí. Priscila pasó 8 años en una relación con Elvis antes de casarse en una ceremonia en Las Vegas. Ahora admite que los años que pasó con el rey del rock and roll antes de su matrimonio le ayudaron a comprender cómo sería la vida después de casarse, pero dice que eso no le impidió pasar por una etapa muy difícil en los primeros años de su unión. Ella dijo, el comienzo del matrimonio fue muy difícil, pero sabía lo que me esperaba porque lo conocía a una edad muy temprana. La estrella de la película Naked Gun dijo que los rumores que rodeaban a Elvis eran una lucha constante para ella, pero le aconsejaron que no prestara atención a las especulaciones y chismes acerca de su esposo, del cual se divorció en 1973. Priscila dijo, fue entonces cuando comencé a dejar de leer periódicos o revistas en las tiendas de comestibles. Ella agregó, fue difícil ser aceptada, pero él siempre me decía, no hagas caso, ni siquiera escuches y no leas los tabloides. Sabes cuál es la verdad, así que sé cautelosa, pero sé consciente. Sin embargo, aunque ha hablado en el pasado de su profundo deseo de estar con Elvis, Priscila ahora admite que fusionar sus estilos de vida tan diferentes no estuvo exento de complicaciones, explicando que la forma de ser fiestera de Elvis y su amor por la vida nocturna rápidamente comenzaron a cobrarle su cuota en el trabajo escolar. La madre de Lisa Marie, que ahora tiene 54 años, recordó cómo la leyenda del rock and roll la llevaba a proyecciones de películas privadas a altas horas de la noche cerca de su casa en Graceland, lugar al cual regresaban en las primeras horas de la mañana. Priscila recordó cómo salían de Graceland poco después del comienzo del programa de entrevistas nocturno de Johnny Carson y dijo, salíamos al teatro, a veces volvíamos a casa a las 3, 4 o 5 de la mañana. En aquel entonces yo iba a la escuela, por cierto, así que me acostaba y luego me levantaba a las 7.30. Por supuesto no me iba bien con las notas. En contraste con su personalidad glamorosa, Priscila también reveló que Elvis era un ratón de biblioteca detrás de escena y que a menudo leía hasta altas horas de la madrugada. Podíamos llegar a la casa a las 2 de la mañana o más tarde y él iba directamente a los libros y comenzaba a leer, dijo, y él me leía en voz alta y yo estaba tan cansada y él decía, no me estás escuchando y yo me decía a mí misma, está bien, mantén los ojos abiertos. Priscila ha detallado previamente cómo renunció a su adolescencia para adaptarse al estilo de vida de Elvis, revelando que parte de la razón de su divorcio fue su deseo de experimentar el mundo por su cuenta. Ella dijo durante una entrevista del año 2016 con el programa Lose Women de ITV en Inglaterra, viví su vida, yo no viví mi propia vida, así que me perdí. Obviamente no tuve mis años de adolescencia como una chica normal, así que tuve que adaptarme y me adapté, simplemente seguí. Se sabía que tanto Elvis como Priscila habían tenido relaciones extramaritales durante su unión, sin embargo ella dijo durante su entrevista de 2016 que su divorcio no se produjo como resultado de que ella no estuviera enamorada de él, sino de su necesidad de experimentar el mundo por sí misma. Ella dijo, no me divorcié de él porque no lo amara, era el amor de mi vida, pero tenía que averiguar sobre el mundo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.